Ya estamos listos, ok, si estamos listos ayúdenme para que esta toma se la lleven todos los medios de comunicación, dice 1, 2, 3, se hace el corte de la historia, es oficial señoras y señores, este altar monumental es para todos ustedes, bienvenidos, y bueno vamos a despedir a nuestras autoridades, pero les tenemos una sorpresa, hoy tenemos una invitada especial, una invitada que nos está representando a nivel nacional en la voz KIR, y vamos a darle el fuerte aplauso para que nos interprete una melodía, Mariana de León, que es participante de la voz KIR, y hoy está con nosotros, así que bienvenida, todo suyo al escenario. ¡Gracias!